hola que tal estamos en un nuevo video de super smash no se mueve mi control vamos a bajarle un poquito la música porque ya saben cómo se pone nintendo con los sonidos oh carajo otra vez oh yeah oh si oh oh my god no hasta por los efectos se pone reina que está así guardar así los cambios que vamos a ver si ahora sí ok vamos a jugar en línea porque otra vez no quiere funcionar botón nada funciona otra vez espero un instante desconectando vamos a ver si podemos agarrar una partida online aunque no vamos a ver en conquista que hay en conquista ok mis resultados creo que gané victoria o limar si tú apoyas a nadie siempre aunque no yo me acuerdo que pillé la última vez que jugué a ver eh jejeje apoyo el ganador siempre más que porque me gusta el personaje claro está ahora se enfrenta greninja contra shake entre las sombras vamos a apoyar a greninja porque me gusta más que shake por diversión smash por diversión smash por diversión vamos a jugar que era greninja no greninja negra negra vamos a jugar con el mío adelante no sé 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 qué Mami, ese pinche Greninja siempre hace esas pendejadas. No hagas eso wey, nooo. Siempre haces lo de la pinche sombra. No, 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 no. No, 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 no. Hay más Hardcore de todos. Adiós Arquismo ¡Hala a ver! ¡Ah! ¡Ninja! Hay que no le diga a nadie Espero que haya ganado ¡En serio lo espero! ¡A huevo gané! ¡Greninja! La victoria es para ¡Greninja! No me van a creer Pero ya me acostumbré la voz En español de De aquí Padre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a ver uno por equipo A ver qué tal nos va Ya que eso de jugar en serio No, no es lo mío No me gusta La verdad es que Siempre me traban Y no me dejan hacer nada ¡Smash por equipo! ¡Smash por equipo! ¡Pos, pos! Vamos a jugar al azar Porque soy bien hardcore ¡Hardcore zona acá bien chingón! ¡Ay no mames! ¿En serio? ¿En serio? De todos los personajes Siempre Siempre me escoges Esta chingadera ¡No mames! ¿Saben que yo no sé utilizar Esos personajes super poderosos Nadie le van a creer Que soy un niño De esos que Utilizan A little mac Chalet 1 1 Ah, que Ah, yo voy a escoger a Shurro No mames, no, no, no mames, pinche Little Mac. No mames, Little Pollo. Ay, que se yo mamón eso. ¿Por qué siempre cuando hago algo bien? Bueno, muero. Hora del... del Hax. Hora de usar el superpoder de Little... Houston, tenemos un problema. Creo que la muerte de Megamana afectó de forma significativa al server. Se había producido un error, este connection. Qué bueno, porque no mames. Me rezo al menú. Ok, vamos a probarlo otra vez, porque quiero jugar en línea. Yo nunca juego en línea. Creo que se da mucha culpa del internet. No sé, se me ha empeorado el internet. En los dispositivos, antes yo jugaba bien, acá bien pinche fluido esas cosas. Pero no. Últimamente, bueno, desde que me pasé acá con cable más. Cosas raras han estado pasando antes con Tel... Tel... Telmex. Telmex. Vamos a jugar otra vez al azar. Espero que no... No, salga el tipo ese de... de los calzoncillos. Y los guantes de boxeos. Que no, al primero... Ah, ahí está, a ver. Bueno... No, a ver. Ok, vamos. Libertad! De hecho el Smash de 3DS se me hizo más lento ahora. actualización de amigo y de compartir chingadera aunque la aplicación de compartir este votos en mi ver si me gustó de hecho me gustaría que si fueran todas ya que te deja ver la pantalla de la pantalla principal y abajo dibujar por ejemplo a veces quiero este este dibujar algo basado en la imagen y no la puedo ver porque tengo me ponen este si no estás usando el algo así chido desde el nivel se puede salir presionando baby hoy eso no trae su sueño hoy es sólo tres de su vida hoy es igualito y cómo puede y cómo cómo puede hacer todo eso muéranse muéranse ahí güey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, maté una vez a Mega Man y una a Donkey Kong. Y ellos ganaron por pinche Donkey Kong. Quién sabe cómo lo hacían. ¡El equipo rojo! De putito. Aquí vamos a jugar. Una más. Ok, nos vamos de aquí. Ok, creo que con eso basta. Muchos smashes por hoy. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye.